Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la segunda temporada del canal Muy buenas a todos y gracias por todo el apoyo que he recibido, sobre todo con el proyecto del R11 Este año quiero empezar a full con un coche un poco más moderno que sería el Audi Vamos a estar totalmente desmontando el coche y restaurándolo para dejarlo como si saliera de fábrica Como en muchos otros vídeos me preguntabais muchas veces por cosas muy específicas del desmontaje o del montaje de las piezas He estado haciendo otro tipo de vídeos un poco más largos que los voy a dejar en la descripción de como voy desmontando todo Totalmente sin cortes, bueno un poco resumidos pero sin cortes y estaré emitiendo en Twitch cada vez que esté en el garaje Para que podáis ir viendo el proceso día a día Y ahora que ya os he contado como voy a estructurar esta segunda temporada Os dejo con el desmontaje del motor del Audi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Without you, baby, want you all night long, want you all night long Tell me, mm-hmm, baby Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby, want you all night long, want you all night long Give me all your love, baby, give me all your love, baby, give me all your love, all your love, all your love, give me all your love, baby, give me all your love, baby, give me all your love Y ahora que ya tenemos el frente totalmente sacado, quería aprovechar para limpiarlo un poco Porque así es mucho más fácil de trabajar si el motor está limpio que si está llenísimo de grasa De hecho, este motor cuando lo puse tenía una pequeña raja en una tapa de balancines Porque del siniestro que se sacó llevara el impacto totalmente lateral Entonces he comprado otras tapas para ahora cuando haga la reconstrucción de este motor Ponerse las nuevas Y para limpiar, que siempre me preguntáis Yo normalmente suelo comprar un desengrasante que tiene Sisbril, que es el P13 La verdad es que lo uso a discreción Y otra cosa que uso bastante es el limpiafreno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora que ya tenemos el motor fuera del coche, ya podemos trabajar sobre él Lo primero que voy a hacer es empezar a desmontar la parte de los turbos Y voy a comprar un kit de juntas para cambiar tantos retenes como junta de culata, junta de tapa de balancines Para que vayan todas las juntas que tiene el motor nuevas Y así sabremos desde un principio cómo está realmente el motor por dentro Bueno, como podéis ver, le he dado así un poco por encima para lavarlo un poquillo También le haremos la distribución y cambiaremos todas estas tapas que están aquí rotas De cómo estaba el motor Cuando compré el motor, comprobé la centralita y marcaba 168.000 kilómetros más o menos Yo realmente prácticamente solo hice 2000-3000 kilómetros o así Para probarlo, grabarlo un poco y ver que funcionaba todo perfectamente Lo que estuve probando es sacar este colector para medir el diámetro de salida de escape Y revisar cómo estaban los colectores de los turbos Por si estaba alguno roto o algo En principio está todo en perfecto estado Porque lo que quiero hacer también es cambiar esta culata más los árboles de levas Por las culatas viejas que tenía mi coche Que eran de un 2400 V6 Parece ser, estuve investigando en varios foros que son del norte de Europa Donde este motor sí que es bastante conocido Que valen perfectamente O sea, que es como una culata porteada en este modelo Es decir, me voy a avanzar a la aventura sin saberlo a ciencia cierta Porque realmente, esto son siempre pruebas Que la culata que tengo yo del motor atmosférico Pues debería ser como porteada en comparación a estas culatas Y los árboles más cruzados Entonces con eso deberíamos ganar un poquillo más de potencia Como buena persona con síndrome de diógenes Tengo guardadas las culatas viejas Ya les he puesto las tapas de este motor Las que he pedido Y encajan perfectamente Lo único que tengo que hacer es meter las EGR Y todas las piezas que tiene el otro motor Que en principio, por lo que estuve viendo Son totalmente compatibles Y nada, estas estaban bastante bien Tienen muchos más kilómetros Pero en principio estaba todo correcto en ese motor Y con todo esto, ¿qué quiero hacer? Pues ganarle y arañar todos los caballos que sean posibles De una manera, pues, lo más barata que se pueda hacer Y en el próximo vídeo empezaremos a desmontar Todo para dejar la carrocería totalmente pelada Porque al final estuvimos hablando por Twitch La gente que estaba en el chat y tal Y vamos a hacerle un cambio bastante radical Y hasta aquí el vídeo de hoy Hoy sí que no os voy a dejar ningún vídeo abajo Porque no tengo el vídeo completo de este proceso Del sacar el motor En los próximos vídeos sí que os voy a dejar un vídeo secundario En donde se va a ver todo el proceso de desmontaje de las partes del coche Según lo voy grabando cuando lo voy haciendo Así, si tenéis cualquier duda Podéis consultar ese vídeo para saber cómo yo he sacado Porque este modelo es bastante común aquí en España Y muchas veces, pues, que no sabes sacar cualquier Yo qué sé, cualquier pieza O si a lo mejor en casa dices Buah, pues voy a probar a hacerlo yo Pero ves en el vídeo, por ejemplo Si necesitas una llave especial o cualquier cosa Pues en ese vídeo te lo mostraré Así que muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por el apoyo Suscríbete, dale a like Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Un saludo!